¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo de nuevo con todos vosotros. Habéis visto el set de grabación que tengo hoy montado por aquí. Hoy os quiero hablar sobre los silenciadores de la gama de la marca Air Max. Aquí tengo toda su familia y quiero hablaros sobre ellos. Pero antes de nada, permíteme que te agradezca de nuevo el que estés ahí, el que me acompañes y como siempre digo, el que no me dejes nunca solo en esta aventurilla que para mí es la del aire comprimido. Os voy a presentar los silenciadores de la marca Air Max. Estos silenciadores los tenéis a la venta en Carabina Montevirgen. Aquí tenéis los tres tamaños y los tenéis también de diferentes colores. Porque ya sabéis que ahora Air Max está sacando carabinas de color y tú puedes acompañar tu carabina si quieres con el silenciador que vaya a juego independientemente del color que tú decidas comprar. Entonces tengo que informaros también que Carabina Montevirgen ya sabéis que es el único distribuidor de Air Max aquí en España y actualmente se encuentra ya en el podio de venta a nivel europeo. Con lo cual yo quiero felicitar desde aquí a Carabina Montevirgen por su labor y especialmente darle las gracias por el servicio que tiene tanto pre- como sobre todo post-venta que tiene a cada uno de sus clientes. Así que nada, ¿y qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser presentaros cada uno de estos silenciadores, explicaros un poco cómo son por dentro, os iré dejando algunas imágenes para que vosotros los podáis ver mejor y haremos también una pequeña prueba de sonido. Entonces, Air Max tiene tres silenciadores de distintos tamaños y de un solo diámetro. El diámetro es de 40 milímetros de diámetro y este que sería el tamaño S, el tamaño pequeño, son 10-105 milímetros de longitud, este de aquí el intermedio sería 151 centímetros de longitud y el más grande que sería de 196 centímetros de longitud, pero todos en diámetro de 40 milímetros. Estos silenciadores solo son compatibles con armas de aire comprimido y los podemos utilizar tanto en calibre 4,5 como en 5,5 y 6,35 sin necesidad de cambiar absolutamente nada. Desconozco si Air Max ahora mismo está trabajando en fabricar un silenciador para calibre 30 puesto que ya están empezando también a fabricar calibre, armas con ese calibre. Una de las cosas que más destaca este silenciador o por las que destaca es por la calidad de su construcción. Aluminio 6082 de tipo 6. Yo no tengo ni puñetera idea de estas cosas, pero antes de hablar de ellas me informo un poco. Entonces, este es uno de los aluminios más duros que hay, más potentes que hay, sobre todo para un trato de corrosión. El T6 significa el tipo de tratamiento que le dan, un tratamiento de calor frío, yo no sé qué historias más, que lo hace ideal para este tipo de situaciones y de productos. Un silenciador que lo vamos a comprar ahora y nos va a durar siempre sin necesidad de tener que cambiar nada. No lo utilizamos de la forma correcta y se nos rompa. Es un silenciador que es mononúcleo. Este, por ejemplo, tiene 6 cámaras de expansión. Este tiene 4 cámaras de expansión y este pequeñito tiene 3 cámaras de expansión. Y lo guay es que las tapas no se enroscan, como la mayoría de silenciadores, al tubo, sino que se enroscan al propio núcleo. ¿Y por qué digo que eso es guay? Porque así dentro no se va a mover nunca ningún elemento. El núcleo no se va a mover nunca, con lo cual nunca nos va a variar el punto de impacto y nunca vamos a tener problemas en ese sentido. Este silenciador lo compone, como decía, ese mononúcleo de ese aluminio 6082 tipo 6. Alrededor tiene una malla metálica y sobre la malla metálica un filtro también que nos ayuda a atenuar el sonido. Es un filtro que es bastante gordo porque viene liado con varias vueltas y esa malla metálica hace que ese filtro no se nos meta dentro del mononúcleo. Rosca media UNF para que lo podamos utilizar en prácticamente la inmensa mayoría de carabinas que, como ya sabemos, es la medida más estándar para eso. Y bueno, como decía hace un momento, si nosotros compramos una Cry Pro en color verde, pues podemos solicitar el silenciador en color verde, que lo compramos. En fin, nosotros podemos personalizar también, como nosotros queramos, nuestros silenciadores. Vosotros ponéis en contacto con carabinas Montedirgen y se lo explicáis. Ellos ya os digo que tiene actualmente toda la gama de silenciadores de la marca y ya no solo la gama de silenciadores, sino todas las carabinas, los estocajes de madera, los cooking de distintos colores, tanto para la Catran como para la Cry, el rail picatini, el portacargadores, cargadores extras, el rail arca, tanto para nuestra Cry como para nuestra Catran. En fin, a ver si lo coloco. Así que nada, ellos lo tienen a disposición todo. Trípode, backrider, ese trípode también lo tenéis a disposición. Y bueno, chavales, si os parece, coloco el sonómetro por aquí, pegamos unos disparos y vemos también cómo se comportan estos silenciadores. Así que me permití un segundín. Yo ahora estaré haciendo muchos microcortes para, ya sabéis, para hacer el vídeo un poco más rápido, un poco más ameno, pero en el momento que yo ya vuelva y le dé a grabar a esa cámara, ya no habrá ningún corte, ni ahí, ni lógicamente ahí, para que no podáis pensar vosotros que entre tiro y tiro he bajado potencia, he hecho algo raro que os pueda hacer vosotros dudar sobre la calidad de estos silenciadores. Así que nada, dejo esto por aquí, pongo esto a grabar, lo dejo un momento y ahora vuelvo con vosotros. Bueno, chavales, pues nada, ya tengo todo el set montado. Como estáis viendo, espero que no se me caiga nada. He puesto aquí el sonómetro. Este no es el mejor sitio para ponerlo. Eso ya vamos a partir de esa base. ¿Por qué? Porque lo ideal sería poner el sonómetro un metro por delante. ¿Qué sucede? Que no tengo posibilidad. ¿Por qué? Porque estoy sobre una mesa y no tengo más trípode y aparte ese sonómetro, pues un sonómetro que bueno, que tampoco me he gastado mucho dinero en él y no tiene ni siquiera el conector para poder acoplarlo a un trípode. Independientemente, aquí tampoco tengo más trípode. Así que nada, antes de comenzar, os recuerdo, los decibelios se miden por escala logarítmica. ¿Eso qué significa? Eso significa, a ver, os pongo mejor un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros hacemos una medición y nos sale, por poner un ejemplo, 80 decibelios sin silenciador. Y ahora le ponemos un silenciador y nos da 77. Nosotros podemos pensar, ¡guau! ¡Qué poco ha reducido el sonido! Solo 3 decibelios. Bueno, esos 3 decibelios son exactamente el doble. Entonces pasa como en fotografía, yo lo expliqué con el tema de los diafragmas, ¿no? Así que nada, quería recordaros eso para que lo tengáis en cuenta y lo tengamos como referencia. 3 decibelios de diferencia significa que se escucha la mitad o se escucha el doble, ya en función de si es más o es menos. Así que nada, creo que estoy grabando ahí. Vamos a hacer la prueba con balinas. Aquí puedo disparar, no hay ningún tipo de problema. Estoy en el campo, allá hay una montaña que está desértica y no hay nada, absolutamente nada. Así que vamos a hacer la prueba con balinas. En este caso voy a disparar el JTS de 16 grain. Voy a confirmar que está grabando. Perfecto. Y ahora tengo que poner aquí el sonómetro y ponerlo para que me coja el pico máximo. Le voy a dar otra vez porque nada más el hecho de hablar. Bien, nos ha registrado 67 decibelios. Una carabina que además sin silenciador es bastante silenciosa. Ahora le vamos a poner el silenciador chiquitito. Y tengo que volver a ponerlo. Se ha escuchado más el golpe mío que el disparo. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer una cosa. Cargo primero. Cargo primero. Y así este sonido no lo capta el... 50. 50 la reducción de sonido ya es bastante bastante grande vamos a vamos a poner el siguiente silenciador que sería el tamaño m que te sería de 50 a 151 milímetros vamos a hacer lo mismo vale cojo balín y ahora lo vuelvo a poner en su sitio para que vosotros veáis ahora yo hablando me ha cogido 82,8 decibelios es decir hablando yo se escucha más mi voz que el sonido vamos a ver el siguiente 66 decibelios creo que este ha sonado incluso un poquito menos insisto no es el sitio la forma ideal de hacer la prueba no pero bueno al final al final es un poco orientativo y vamos ya con el grande yo hablando ahora me he subido a 90 decibelios yo hablando hago más ruido que lo que es el rifle manera ponemos el grande vamos a hacer la carga 47 decibelios no no ha subido prácticamente el simplemente movimiento que yo he hecho como he podido ver me ha dado 47 y algo y me ha subido una décima y ahora hablando yo me está subiendo a 80 y no es que esté dando voces tampoco con lo cual lo que os decía hace un momento estos silenciadores silencian muchísimo y son muy muy duros tanto por dentro como por fuera así que nada os recuerdo carabinas monte virgen en el top 3 de distribuidores de airmax en europa así que nada ahí lo tenéis todo tenéis todos los complementos todas las carabinas pasar pasáis y nada y si tenéis alguna consulta le preguntáis a ellos o directamente me podéis preguntar a mí si lo si lo preferís así que nada chavales nos vemos en la próxima y un saludo fuerte para todos vosotros chao